Buenos días, quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. La bioserie de Vicente Fernández llamada El Último Rey fue creada sin la autorización de la familia del cantante, o el mismo Vicente Fernández. Es por eso que ahora la esposa de Vicente, Doña Cuquita Abarca, dio a conocer en un nuevo comunicado que está totalmente en contra de Televisa, por la realización de este proyecto. Vicente se fue, creo que hay gente que está abusando de su nombre. De una manera bastante contundente, la conocida Doña Cuquita Abarca asegura que no está sola, que ella cuenta no solo con el apoyo de su familia, sino con el apoyo de todos los seguidores y fanáticos del cantante Vicente Fernández. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él. Además, dio a conocer que ella confía plenamente en las leyes mexicanas, por lo que no permitirá que la televisora de San Ángel obtenga algún dinero. Con la imagen y nombre de Vicente Fernández. Si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Este nuevo comunicado ha sido publicado en las redes sociales del conocido Charo de México, donde podemos ver a Doña Cuquita en una postura muy seria y bastante sentida. Aunque el video es realmente corto, Doña Cuquita va al punto y nos muestra cómo se siente. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren hablar de mí, no. Televisa empezó a grabar esta producción desde el mes de octubre pasado. Doña Cuquita afirma que eso se le hace, un acto nada leal, ya que ahora sí deciden sacar la bioserie al aire. Porque Vicente Fernández tristemente ya no se encuentra con nosotros. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya, creo mucho en las leyes. Bajo este contexto, Doña Cuquita dice que no está sola y tiene el apoyo de su familia y de sus seguidores. Además, comenta que tiene el apoyo de las leyes mexicanas, por lo que nos da a entender que tal vez meta alguna querella legal en contra de Televisa. Lo cierto es que en las últimas horas Televisa Univisión y la familia Fernández han realizado todo tipo de comunicados que han generado una contienda social entre los seguidores del Charo de México. A través de un comunicado anterior, Doña Cuquita aseguró que ni ella ni su familia desean obtener ni un solo centavo por parte de Televisa. Sobre esto, Doña Cuquita mencionó Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje. Es por dinero, ellos están robando su imagen. Por su parte, la televisora de San Ángel afirma que ellos no tienen ninguna notificación judicial que afirme que ellos no pueden transmitir el último rey, el hijo del pueblo. Hubo varios rumores que decían que incluso La Rosa de Guadalupe ocuparía este horario, ya que la bioserie se transmitiría a nivel nacional por televisión abierta. Pero según lo que Televisa mencionó, todo está como lo planearon. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.